Buena cabro, el día de hoy la Plaza Italia está llena de colores, flores y globos porque se está realizando un nuevo encuentro por la diversidad sexual. Es por eso que hoy decidí mostrarles a ustedes cómo ocurre este evento. Soy Fabio Torres y esto es NewFag. Ya cuéntame, ¿por qué vinimos a la marcha? Vinimos a la marcha porque, bueno, en primera parte porque queremos tener una vida juntos si queremos disfrutar una vida en pareja y que el matrimonio sea reconocido ante la ley chilena. ¿Nos han discriminado alguna vez? Sí, y mucho. Generalmente yo he estudiado frente a una carretera y los camioneros y gente que no sabe nos gritan bastante y nos discriminan. ¿Qué cosas les gritan? Maricones, gays culiados, vayan son modelos, cosas así. Pero no nos complica porque al fin y al cabo lo que nos importa, a mí por lo menos y a mi novio también, es que es nuestro amor y lo demás no nos importa. Si les gusta, bueno y si no, bueno también. Cuéntame, ¿qué opinas de la marcha? No sé, pero yo vengo llegando recién nomás y no, excelente. ¿Está a favor? Sí, sí, no hay que discriminar a nadie en este mundo. Solo Dios, ¿sabe nomás? Tiene la palabra, él nomás. ¿Usted es heterosexual o homosexual? No, yo no soy, no soy como soy nomás, un hombrecito. Sí, me gusta, soy machito yo, pero para mí no estoy en contra de nada. ¿Por qué viniste vestido de esta forma? Bueno, es que yo soy drag queen y toda esta producción, se podría decir, es imaginación más que nada. La araña se supuestamente que es una luchadora, una trepadora. Bueno, yo me encuentro luchador por mis derechos. ¿Una araña trepadora eres tú? Claro, trato de surgir, trato de superarme cada día, ya sea por mi estudio o cualquier cosa, pero siempre manteniendo mi meta, por así decir. ¿Tienes pareja también o no? No. ¿Estás buscando? ¿A ver si sale alguna en el video? Puede ser, sí, siempre estoy abierto al amor. Cuéntame, ¿a qué viniste a la marcha? Yo vine a hacer un trabajo en la universidad, pero todo el rato apoyando a la igualdad, a los gays, a las lesbianas, a los transexuales, todo. Así que, un poquito más abiertos de mente, por favor, chiquillos, todo Chile, es un mensaje para todo esto. Miren, mucha gente aquí reunida, ojalá sirva para algo. ¿Y tú también eres homosexual? No. Cuéntame, ¿cómo ha estado la venta de sushi? Ha andado súper bien, compadre, así que sigan aquí comprando y asistiendo a las marchas, porque el pueblo se tiene que pronunciar siempre. ¿Y aquí no a todas les gusta el marisco acá? A seguir comprando nomás, esa es la invitación. Cuéntame, ¿por qué están? ¿Cómo reina usted? Ay, a ver, yo soy Miss Transformista Chile del año 2012, ya tengo que entregar mi corona ahora en este próximo mes, porque tiene que salir la chica del año 2013. Vengo desde La Serena, y nada, pues súper feliz, obviamente, de estar acá en Santiago compartiendo con la gente, y viendo que muchísima gente se convoca en este tipo de actividades, po. Los chicos que están allí son los que están postulando a Mr. Gay, Mr. Gay Chile este año. Así que bien, pues, bien, imagínate toda la gente que hay, así que súper contento nomás, po. Ya, gracias. Gracias a usted, besos de enorme. Buenas tardes, soy la Priscila. Vengo en el nombre de la querida comuna de Quilicura. La comuna más diversa de la región metropolitana. Es el Nueva York de Chile. Priscila, muchos saludos, que lo hacemos súper bien, súper chévere. ¿Qué? Soy originario de San Felipe, pero mi insulidad, americano, guillichele con cualquier mezcla de sangre. Un americano-chileno. Una mezcla, un pupurrí. Mi nombre de verdad es Herbert Fonsigel con Foncranoff, pero Priscila es mi nombre artístico. Hasta en el tiempo de Pinochet yo me vestí así, porque hay que saber hacer las cosas con civilización. Y en realidad, esta marcha yo la encuentro más como para demostrar al gobierno que nosotros somos personas normales como todo ser humano. Personas comunes y corrientes. Claro. ¿Qué piensa de la marcha? Maravillosa, por la gente. Sí, está bien que ya se destape este país, que todos tengamos la posibilidad de hacer lo que queremos. Ya habrán la mente. Exactamente. ¿Ustedes son heterosexuales? Sí. Sí, pero, hetero. Pero también apoyan a la diversión. Me llamo absolutamente a la diversidad, sí. ¿Qué opinión de Farcas con respecto a esta marcha? De Farcas, mira, yo siempre estoy acá colocando la nota de humor, ya sea con este tipo de marcha, no a la discriminación. Y acuerdo de vivir juntos, que yo creo que se lo merecen. Solo que sabemos que ante Dios esas cosas no pueden ser, pero... ¿Por qué no pueden ser ante Dios? Hay libertad y cada uno es dueño de su vida, ¿no? Bueno, ¿y qué piensa Dios con respecto a esto? Bueno, el hombre y la mujer, la parte espiritual, el hombre con la mujer y la mujer con el hombre, o sea, viceversa. Pero no la parte transensual como la que se está otorgando acá. Así que, no es lucro, por un lado, porque siempre estamos ahí apoyando a la marcha de los estudiantes. Y ojalá que salga todo bien como ha estado sucediendo hasta ahora, que no hay andermanes y cosas así, porque esto es algo más que nada familiar también. ¿Sí, ajá? ¿Me vino a regalar algo ya que es Farcas? Eh... A ver... ¿Juguetes sexuales pueden ser para aquí? ¿Cómo podría ser? Que la diferencia es la siguiente. El señor Farca, que no necesita pantalla, él da. Yo Farca en crisis pido. Esa es la diferencia, pero... ¿Es Farcas en crisis? Pero sí, Farcas en crisis. Mira, mira, un enfoque hacia adelante. Sin calcetines. Cuéntame, ¿por qué he investigado así? La verdad es que yo soy una mujer transexual. Hace 12 años que vivo como Claudia. Y cuando decidí hacerme pública y mostrar mi vida... ¿Y de qué lo sé? Sí, comencé a ser discriminada por el gobierno de Chile, el Ministerio de Salud, hospitales y consultorios. Y me dolió mucho. Las mujeres transgéneras y transexuales somos una de las más discriminadas en todo el mundo. Se nos considera una lacra social. Y si tú te fijas, superar todas las barreras de la discriminación es muy difícil. Hablar bien es muy difícil. Yo lo logré, pero aún así me discriminan. Bueno, cabros, y aquí en Frente de la Moneda despido esta nota, como siempre, apoyando la diversidad sexual. Recuerden suscribirse al canal, compartir el video y nos vemos en otro video de Newfag. Bueno, cabros, el día de hoy la Plaza Estadalía está llena de colores, glores, glores. Gracias. 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 Gracias.